El libro de Éxodo registra un dramático enfrentamiento entre el faraón, que decía ser un dios, y contar con el apoyo de los dioses egipcios, y Moisés y Aarón, quienes afirmaban representar a Jehová. Una serie de 10 plagas cayeron sobre Egipto para forzar la mano del faraón y demostrar la superioridad de Jehová como verdadero dios. Los expertos han enfatizado cómo el entender el antiguo Egipto, su medio ambiente, su religión y su ideología sobre la realeza demuestra por qué Jehová mandó plagas específicas. Por ejemplo, en años en donde las inundaciones eran extremadamente altas, debido a las muchas lluvias, el suelo rico en algas cambiaba el color del agua en un rojo sangre, dando como resultado un olor pútrido, eliminando a los pescados y haciendo que las aguas no fueran potables. Esto soltaba una reacción en cadena que llevaba a las ranas a salir a las riberas pantanosas y terminaba afectando tanto a los humanos como a los animales con graves infecciones en la piel, lo que explica desde la segunda hasta la sexta plaga. Las tres plagas siguientes, el granizo, las langostas y la densa oscuridad que se podía sentir, todas están relacionadas con los vientos estacionales que se presentan de febrero a abril. Por lo tanto, toda la secuencia habría terminado en la primavera correspondiendo al tiempo de la pascua. La comprensión del antiguo contexto egipcio no solo explica las plagas específicas y su secuencia, sino también su efecto acumulativo, que fue arrojar el orden natural al caos total. Nada podría haber transmitido más efectivamente a los egipcios el mensaje, y no el faraón, a sus dioses, de que Jehová tenía el control del mundo natural al llevar el caos del ciclo anual que normalmente llevaba vida y prosperidad a Egipto, y en su lugar, utilizarlo para atraer devastación y destrucción. Como explicó el egiptólogo santo de los últimos días Kerry Malstein, estas calamidades como catástrofes individuales eran justo el tipo de cosas que el rey debía evitar, pero su llegada en una secuencia implacable podría considerarse nada menos que el caos triunfando sobre el orden. Malstein también señaló que parte de la ironía de la historia es que el faraón tenía el poder de hacer que el caos se detuviera. Todo lo que tenía que hacer era aceptar que Israel se fuera y dejar que Dios prevaleciera. En nuestros días, muchos pueden encontrar que cuando se resisten a la voluntad de Dios en su vida, de igual manera pueden llevar al caos aunque en menor escala. En lugar de ser como el faraón, podemos optar por dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas, y podemos optar por dejar que Dios sea la influencia más poderosa en nuestras vidas. Si lo hacemos, el presidente Rosalem Nelson ha prometido que experimentarán por ustedes mismos que nuestro Dios es un Dios de milagros. Y ahora ya sabes por qué. ¡Suscríbete al canal!